Se viene el frío y en payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierres de micropolar y anti-peeling. Comunicate al 011 57 61 50 47 o al 011 66 077 172 en Facebook Payo Argentina.